La pone con Cheput, centro, cuidado, busca arriba, gana bien Pedro Galese. Le dieron los tobillos al árbitro, cuidado, gol. ¡Gol! 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 ¡Desporti! Cristal, se le encontró Irving Ávila para marcar el tercero del Sporting Cristal. En una de esas jugadas raras, le peguen el tobillo al árbitro Garay, le queda Ávila y se despachó el delantero. Irving Ávila, Sporting Cristal 3, Juan Aurich 2, qué cosas, ¿no? Nada que hacer, el árbitro no tiene nada que ver, está yendo hacia la jugada, mira el rebote y Ávila, mira yo... Ávila, lo dijiste, Ávila era partido... Claro, no, quizás no de esta manera, ¿no? Pero mira cómo aprovecha, Ávila es un goleador, hace diferencia con su fútbol y mira qué tranquilidad, con qué sencillez, anota y saca provecho de este... Claro. ...de este blúper, ¿no? Ahora sí. El primer blúper que le veo a Galésia. Sí, pero porque Galésia tiene que tirar la... ¡Gracias! Gracias.